Hay dos cláusulas. La primera es que establece que el servicio se hace. Se hace, se presume que se hace. Es una presunción a partir de acá legal. En otro apartado se dice que si no se pudiera hacer, hay que reemplazarlo por un servicio de igual calidad. Lo que se pone como alternativo no es un servicio de igual calidad. Esto es solamente para los días de lluvia. El resto de los días no está eximido de cumplir o de, digamos, reemplazarlo por el servicio alternativo. Pero con la colocación de una cantidad exigua, exigua de contenedores, 200 y pico de contenedores, reemplazamos la obligación de pasar todos los días por 10.800 cuadras, 10.800, 11.000 para redondear, contra 210 contenedores. Es decir, vamos a buscar a 210 puntos fijos en vez de recorrer 10.800 cuadras. La empresa se ve absolutamente beneficiada con esto. Yo tengo que presumir que hay corrupción en esto también. No me queda otra alternativa. Por eso yo me voy, no solo con la tristeza de lo que significa no haber dado un paso adelante con esto, sino que realmente hubiera ido a mi casa más conforme si alguno de los otros 19 concejales hubiera levantado la mano y decirme que estaba equivocado, de que estaba faltando la verdad, de que había sacado mal las cuentas. Nada de esto ocurrió, lamentablemente. ¿Se podría estatizar este servicio? ¿Usted cree que sería posible? Pero lo están haciendo comunas en distintos lugares del país, en el Gran Buenos Aires, comunas peronistas, que realmente son peronistas y que creen en el rol del Estado, en que se puede ser más eficiente que el sector privado, y los números nos demuestran que se puede brindar un servicio de mejor calidad y a mucho menos precio que esto. ¿Cualquier empresa que tome el servicio va a estar muy contenta? Absolutamente. Y además va a estar rezando para que llueva, porque la tasa de ganancia en los días de lluvia se va a multiplicar por 40. No estoy diciendo un número arbitrario, 40 veces más que en un día de los normales donde se puede prestar el servicio. Así que fíjese si las empresas no van a estar contentas con la sanción de este pliego. Yo creo que, espero que no sea el trébol solamente la que licite, que haya otra, por lo menos si vamos a tener que sufrir por otras empresas, que no sea por las que ya le sacó bastante dinero al pueblo moreno como el trébol durante 12 años.